Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bamondes Díaz y a continuación hablaremos de preeclampsia, específicamente respecto a sus complicaciones severas. Para empezar, señalar que la preeclampsia es un trastorno multisistémico progresivo que se caracteriza por tres aspectos. Por un lado, hay hipertensión arterial, hay proteinuria y difunción de órganos blancos. En general, se presenta en un 85% de los casos en embarazos de más de 34 semanas y en un 10% de los casos en menos de 34 semanas, mientras que un 5% puede presentarse en el posparto, principalmente en las primeras 48 horas, pudiendo manifestarse hasta por 7 días. Respecto a su fisiopatología, se conocen dos momentos que son importantes para su ocurrencia. Por un lado, hay una placentación anómala y una transformación de la arteria espiral, que es anómala respecto a la habitual, y posteriormente hay liberación de factores placentarios hacia la circulación materna, lo que produce un desbalance entre los factores antiangiogénicos y proangiogénicos. Este último, considerando una disminución del factor de crecimiento placentario y destacando un aumento del factor similar a la insulina tipo O. Esto va a generar una activación del sistema endotelial materno, generando disfunción endotelial, injuria vascular, y esto va a llevar a la hipertensión y al resto de las manifestaciones de la preclama. Aquí vemos en este cuadro cómo se traduce la disfunción endotelial y vascular sistémica materna en los distintos órganos. Vemos que a nivel neurológico puede generar síntomas como dolor de cabeza y alteraciones visuales, con también alteración de los reflejos osteotendinos, pudiendo llegar a complicaciones graves como la glansia, la encefalopatía posterior reversible y la hemorragia intracranial. A nivel renal va a destacar la proteinuria y pudiendo llegar incluso a generar daño renal agudo. Respecto al daño hepático, puede manifestarse con dolor epigástrico y esto traducir por un lado hepatitis o inflamación hepática y culminar en un hematoma hepático o una osteopatía producto de las alteraciones de la coagulación. A nivel hematológico, se va a destacar por un descenso en el recuento de plaquetas y también por la hemólisis, pudiendo llegar incluso a presentar una coagulación intravascular diseminada. A nivel útero placentario, puede traducirse en una restricción de crecimiento fetal y en un último caso, muerte fetal intrauterina o desprendimiento de placenta anormo inserta, que ambos son de gravedad. Y a nivel cardiorrespiratorio, puede haber decrecimiento en la saturación de oxígeno y alteraciones en la función diastólica del corazón y pudiendo incluso llevar a edema pulmonar agudo. Destacar que en general, el 50% de las restricciones de crecimiento fetal van a estar asociadas a preeclampsia, lo que nos hace muy estrecha la relación en su fisiopatología. Señalar que la preeclampsia afecta al 0,5% de las embarazadas, constituyendo la segunda causa de muerte materna en Chile, con un 17,3% de las causas. Y los criterios diagnósticos, de acuerdo al Instituto de Salud de los Trastornos Hipertensivos, destaca como criterio la presión arterial mayor o igual a 140 o la diastólica mayor o igual a 90 en dos tomas separadas por 4 horas en embarazadas de más de 20 semanas, asociado a proteinuria, que esta puede ser una proteinuria en 24 horas mayor a 300 miligramos por decilitro, un índice procrea mayor a 0,3% o también las tiras reactivan en entornos donde no se encuentran disponibles estos examen. Y en caso de que esta no esté presente, puede hacerse el diagnóstico con cualquiera de los que se muestran aquí presentes, que vamos a verlo en el apartado de criterios de severidad. Destacar acá que ellos consideran como un criterio diagnóstico la disfunción heteroplasentaria, incluyendo la restricción de crecimiento fetal como un criterio diagnóstico, la alteración del doble arterio umbilical o la muerte fetal intrauterina. Respecto a los criterios de severidad, se va a considerar como una hipertensión severa cuando ocurre una crisis hipertensiva, que esta va a estar definida como una presión arterial sistórica mayor o igual a 160 o diastólica mayor o igual a 110 en dos tomas separadas por al menos 5 minutos y para constituir un criterio de severidad de preeclampsia, va a estar repetido en dos ocasiones separadas por al menos 4 horas. Y también se puede considerar en aquellas pacientes que están recibiendo tratamiento antihipertensivo, como aquella presión que se mantiene sobre estos rangos a pesar de estar con tres fármacos antihipertensivos. Del punto de vista neurológico, se van a considerar criterios de severidad, la aparición de eclampsia, que vamos a ver cómo se define, el compromiso de conciencia, la ceguera o escotoma visual persistente, la cefalea severa que no responde a tratamiento analgésico y la ocurrencia de un accidente de vascular. A nivel renal, se va a considerar como criterio de severidad los niveles de creatinina mayor a 1.1, si hay una oliguria, que en este caso la definen como menor a 80.000 en 4 horas, y pacientes que se encuentran en necesidad de diálisis secundario a la agrada del cuadro. A nivel cardiopulmonar, se va a considerar como criterio de severidad el elema pulmonar agudo, pero también considerando que estas pacientes deben seguirse estrictamente sus signos vitales, la saturación de oxígeno menor al 90%. A nivel hematológico, van a destacar los recuentos de plaquetas menores a 100.000 como criterio, o la LDH mayor a 600.000 unidades por litro, que es un marcador de molles. A nivel hepático, va a destacarse por elevación de las transaminasas, que en el caso del Instituto de los Trastornos Hipertensivos, se define como GOT o GPT mayor a 40, mientras que la EICOC lo define como una elevación dos veces sobre el valor normal del laboratorio. También se puede definir como criterio de severidad las pacientes que presentan epiastralgia o dolor en hipogondrio de derechos de carácter severo y que no responde a otras causas, y el diagnóstico de un hematoma subcapsular hepático. A nivel fetal, como había dicho, en este caso también consideran el compromiso fetal severo y la muerte fetal como criterio de severidad, la EICOC no lo considera dentro de sus criterios, y a nivel placentario el desprendimiento prematuro de placenta norma y sexta. Respecto a sus factores pronósticos, señalar este modelo de cálculo de riesgo que se llama Full Pierce, que tiene como objetivo identificar a mujeres con mayor riesgo de resultados adversos hasta siete días antes de que surjan las complicaciones. Esto, la utilidad que tendría es que si identificamos a este tipo de pacientes, nos permitiría tomar decisiones como maduración pulmonar, traslado a un centro terciario en caso de que no nos encontremos en uno al momento de evaluar a la paciente, entre otros. Aquí lo que vemos en este gráfico, que fue este paper para validar este modelo, para hacer una validación externa, vemos que el área bajo la curva de este modelo y vemos que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Ahora, tenemos además este estudio prospectivo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que no se encuentra publicado aún, pero que fue presentado en las clases de los módulos teóricos de medicina materna fetal, en que destacan la evaluación de distintos marcadores de mal pronósticos y sus otros retos correspondientes y si fueron estadísticamente significativos, de los cuales se puede rescatar que fueron marcadores de mal resultados téticos que fueron estadísticamente significativos, la crisis hipertensiva, el doble de arteria uterina alterado y la gestación al menos de 32 semanas y un ácido úrico mayor a 5.7, destacando el doble de arteria uterina y el ácido úrico como los que tuvieron mayor relación con resultados adversos maternos y que también la alteración de estos parámetros nos permitiría tomar conducta respecto al saber que la paciente va a empeorar en los próximos 7 días. Ahora, por otro lado, tenemos este otro paper en que se evaluó la relación del factor de crecimiento placentario versus el factor similar a la insulina como predictor de resultados adversos maternos y se comparó con el modelo Full Pierce que es el que habíamos hablado en un principio y como vemos en esta área bajo la curva en la línea que no es segmentada, la relación de estos factores antiangiogénicos y preangiogénicos tiene un área bajo la curva mucho mayor, por lo tanto una mayor sensibilidad y especificidad en comparación con el Full Pierce y por ende sería superior para predecir aquellas pacientes que van a evolucionar mal. Ahora, la desventaja que tiene esto es que, por ejemplo, en nuestro centro no tenemos disponible la medición de estos factores. Respecto al manejo de la preeclampsia, como medidas generales, toda paciente que se presente con el primer criterio que correspondía a las cifras de depresión arterial alterada debe ser hospitalizada, debe ser calculada de manera adecuada su degraje estacional porque esto va a ser importante para definir el momento de la interrupción, se debe definir de acuerdo a las características de la paciente la unidad en donde se va a hospitalizar, considerando la severidad de las cifras tensionales, considerando su edad gestacional y si hay síntomas asociados que se asocian a severidad. Se debe, para lo mismo, solicitar exámenes de laboratorio para evaluar si hay criterios de severidad presentes de los que habíamos señalado, se debe evaluar la monitorización hemodinámica, diuresis y peso diario, evaluar también el bienestar fetal a través de una biometría fetal para pesquisar restricción de crecimiento fetal, que como vimos tenía una importante asociación y algunas sociedades lo consideran como un criterio de severidad, el doble de arteria umbilical que también nos va a demarcar el pronóstico fetal y el doble de arteria uterina es que nos habla del pronóstico materno. Respecto al manejo, hay que señalar que se debe hacer un equilibrio entre el compromiso materno y el compromiso fetal a la hora de definir si vamos a obtener un manejo expectante o vamos a interrumpir este embarazo, considerando la edad gestacional de la paciente. Aquí vamos a dividir en dos grupos que van a ser las preclamcias sin criterios de severidad que no cumplan con los criterios de la tabla antes señalada y los con criterios de severidad y de esto va a depender el momento de la interrupción. Respecto a la preclamcia sin criterios de severidad, la vamos a dividir en aquellas con menos de 37 semanas y aquellas con más de 37 semanas de gestacional. Cuando el embarazo tiene más de 37 semanas, se recomienda la interrupción porque no ha demostrado beneficios, continúa en la espera. Mientras que en aquellas que tienen menos de 37 semanas, se ha considerado que el manejo expectante va a tener beneficios principalmente para el recién nacido por la disminución de esta llenusinia natal, la disminución de complicaciones respiratorias neonatales y la disminución de muerte y neonato, teniendo como riesgos, con una muy baja incidencia en estos casos en que no hay criterios de severidad presentes, la aparición de nuevas crisis hipertensivas, de eclampsia, de gel, de desprendimiento de placenta anónoma incerta, restricción de crecimiento fetal y muerte fetal y núcleo. Por ende, de acuerdo a estudios como el IPTAT-1 publicado en 2009 y el IPTAT-2 publicado en 2015, se plantea que en estas pacientes se recomienda el manejo expectante y la interrupción a partir de las 37 semanas de edad gestacional, a menos que aparezcan criterios de severidad. Cuando tenemos pacientes con criterios de severidad, el punto que nos va a hacer definir la interrupción versus el manejo expectante van a ser las 34 semanas de edad gestacional. En general, cuando el embarazo tiene más de 34 semanas de gestacional, considerando los riesgos de este cuadro, se recomienda la interrupción, mientras que en menos de 34 semanas se recomienda el manejo expectante e indicar la interrupción del embarazo ante complicaciones maternas, como presiones arteriales en rango de crisis que no respondan al tratamiento antihipertensivo, como habíamos señalado antes, síntomas neurológicos que sean refractarios de tratamiento, y apareciendo complicaciones como un infarto agudo del miocardio, un accidente cerebrovascular, la variación de GER, de daño renal agudo, de clamcio, desprendimiento de placenta. Mientras que los fetales van a incluir los registros fetales alterados, el óbito fetal, cuando hay fetos incompatibles por la vida, en que no se beneficiaría de esperar, y el doble arterio umbilical con flujo diastólico reverso persistente. Para continuar, nos referiremos al manejo de la preeclampsia con criterio de severidad. Vamos a partir hablando del manejo de la crisis hipertensiva. El manejo de la crisis hipertensiva es importante, porque su manejo nos va a ayudar a prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca congestiva, disquemia miocárdica, lesión de insuficiencia renal, y el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Se han evaluado fármacos que nos van a permitir el manejo de la crisis hipertensiva, de los que destacan como primera línea, no prefiriéndose uno sobre el otro, el nifedipino oral versus el lavetalol endovenoso. En las dosis que vemos ahí, en que va a tener una acción más rápida el lavetalol, mientras que el nifedipino se demora en actuar 30 a 45 minutos, lo que le daría la ventaja a este, y por el cual lo usamos como primera línea en nuestro centro. Respecto al mismo manejo de la crisis hipertensiva, señalar que se ha establecido respecto a nuevos estudios, que las preclamcias se pueden dividir en aquellas que tienen un perfil hemodinámico de bajo gasto cardíaco y elevada resistencia vascular periférica, que se va a caracterizar por compromiso del flujo utero-placentario y asociación con restricción como marcador diferencial, y otros que son asociados a un elevado gasto cardíaco y baja resistencia vascular periférica, que habitualmente no se van a asociar a restricción de crecimiento fetal, que van a tener diferencias respecto a su volumen y el inicio de la patología, siendo el primero de inicio precoce y el segundo inicio tardío. ¿Por qué es importante plantear esta diferencia hemodinámica? Porque en el caso de los cuadros en que hay mayor gasto cardíaco, unas pacientes más vasocontraídas, van a beneficiarse del tratamiento con donantes de óxido nítrico o con bloquear de canales de calcio como el nifedipino, mientras que hasta otras pacientes se van a beneficiar del uso de vasodilatadores como el abetalo. Ahora, ¿cómo lo podemos diferenciar en nuestro centro? Con las herramientas que tenemos, como en el primero, va a asociarse un compromiso del flujo utero-placentario a través de la evaluación del doprio arteriouterino, ya que se van a tratar de pacientes con vasocontracción y esto se va a dar reflejado con un IP mayor al percentil 95 en las arterias uterinas, lo que nos permitiría diferenciarlo y establecer cuál va a ser el mejor manejo farmacológico para cada uno. Respecto a la prevención de las complicaciones, tenemos por un lado la neuroprotección materna, la neuroprotección fetal y la maduración pulmonar fetal. La neuroprotección materna corresponde a la administración de sulfato de magnesio con el objetivo de prevenir la eclampsia y la recurrencia de estas en el caso de que se presenta. En general, se señalan los estudios que para prevenir un cuadro de clampsia se necesita tratar a 129 pacientes asintomáticas, mientras que cuando están asintomáticas, se necesita tratar a 23 pacientes para prevenir un episodio. Respecto a la neuroprotección fetal, este mismo fármaco se va a utilizar para prevenir la parálisis cerebral infantil y la disfunción motora severa a moderado. En general, se recomienda en pacientes con edad gestacional menor a 32 semanas en que va a estar aumentado este riesgo, y esto basado en revisiones sistemáticas de Cochrane, en que se demostró que para lograr prevenir un recién nacido con estas complicaciones, se necesita tratar a 63. Respecto a la maduración pulmonar, se recomienda en el caso de pacientes en que se vayan a interrumpir antes de las 34 más 6 semanas, de acuerdo a nuestro protocolo local, considerando que los prematuros tardíos también se benefician de la administración de corticoides, la administración de estos corticoides ha demostrado una reducción de la mortalidad prenatal en un 15%. Respecto a la neuroprotección materna, como habíamos dicho, el fármaco de elecciones es el sulfato de magnesio, el que ha sido comparado con otros antiepilépticos y benzodiazepinas y ha demostrado que ha tenido mayor efectividad, principalmente en aquellos pacientes que no tienen antecedentes de epilepsia. En general, las dosis son de 4 a 5 gramos de carga, administrado en 20 minutos, que puede ser reemplazado por 5 gramos intramusculares en cada glúteo con un total de 10 gramos, en aquellos entornos en que no se dispone de vía venosa, con una dosis de mantención de 1 a 2 gramos por endovenoso, no demostrando que un esquema de dosis sea mejor que el otro. En general, es importante tener presente que el uso de sulfato de magnesio requiere de monitorización ectrista por los efectos adversos que se asocian a este fármaco. En general, ¿por qué se recomienda la neuroprotección materna? En base a estudios que han demostrado, por un lado, que hay una reducción de la proclamación en un 58%, como lo demuestra el MACP trial del 2002 y 2007, disminución de la mortalidad materna en un 45%, disminución del riesgo de desprendimiento prematuro de placenta norma incerta, pero sin beneficios en la mortalidad perinatal, siendo el último estudio publicado en 2007, que es el que señala que se necesita tratar a 100 pacientes para prevenir un episodio de eclampsia, y que se recomienda en general en pacientes con preclamación, con criterio de seguridad, porque en este es donde ha demostrado tener el menor número necesario a tratar. Y, por ende, diferencias más estadísticamente significativas respecto a los outcomes. Aquí vemos por qué es importante la monitorización. Vemos que el rango terapéutico de este fármaco es de 4 a 8 mil equivalentes por litro, y que sobre estos valores se puede asociar a disminución del reflejo patelar, que va a ser la principal manifestación que nos va a ayudar a definir a qué pacientes medir niveles plasmáticos, y posteriormente pudiendo evolucionar cuando hay más de 10 mil equivalentes por litro en paro respiratorio y paro cardíaco. Es importante, por ende, en estos pacientes monitorizar los reflejos totiendinios cada 30 minutos para una pesquisa activa de estas complicaciones, de la frecuencia respiratoria cada 30 minutos, y de la diuresis que también se puede ver disminuida. Ahora, para referirnos a las complicaciones graves, señalar que la preeclampsia con criterio de severidad se asocia tanto a complicaciones maternas como fetales, destacando en las complicaciones maternas un mayor riesgo de eclampsia, de gel, de accidente cerebrovascular y de ruptura hepática. Y a nivel hepático se puede asociar a complicaciones como restricción de crecimiento fetal, prematuridad, encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, trombocitopenia neonatal y mortalidad perinatal. Vamos a hablar primero de la eclampsia, señalar que la eclampsia es un cuadro que se caracteriza por convulsiones tónico-clónicas, que van a tener una fase tónica más corta y una clónica más prolongada, por un periodo posistal de minutos a horas de duración, y que en general su diagnóstico es de carácter clínico. Tiene una incidencia de 1.5 a 10 por 10.000 partos, la cual se ve aumentada en países de bajos ingresos, y se asocia a morbi-mortalidad perinatal de un 5.6 a 11.8%. En general, sin sulfato de magnesio, las tasas son del 2% y con sulfato de magnesio, la aparición de convulsiones eclampsicas es un 0.6% de casos. En general, la mayoría de los casos se presentan en el periodo de anteparto, pudiendo presentarse también intraparto y posparto, como vemos en las cifras ahí señaladas. Se va a asociar a hipertensión arterial en un 75% de los casos, y van a haber síntomas premonitorios en un 50-75% de los casos, los que se caracterizaron por ser cefalea frontal u occipital, visión borrosa, fotofobia, dolor epigástrico, alteraciones de lo estatus mental. Por eso es importante siempre consultar por estos síntomas a las pacientes que evaluamos en contexto de preeclampsia. Respecto a la león con cefalopatía posterior reversible, señalaré esta entidad porque es un grupo heterogéneo de desórdenes de múltiples causas. Dentro de ellas se encuentran las presiones arterial elevadas, la preeclampsia, y se caracteriza por tener en común un compromiso de hematoso reversible de la sustancia blanca localizado en la región parietoxcipital. En general, el cuadro clínico se va a caracterizar por una alteración del sensorio, alteraciones visuales, cefalea o convulsiones. Y dentro de este grupo heterogéneo de desórdenes se puede encontrar la clamsa. En general, el 98% de los cuadros de clamsa se van a asociar a la leucosefalopatía posterior reversible, que es lo que se va a ver como en la imagen de este TAC, en lo que vemos el compromiso a nivel parietoxcipital, y que, como vimos, dijimos, era un compromiso de hematoso de la sustancia blanca que se ve así brillante. Respecto al manejo de la eclampsia, va a tener como objetivos, por un lado, finalizar las convulsiones, prevenir las recurrencias, que va a ocurrir en un 10% de los casos por recibir sulfato de magnesio, el control de la hipertensión, y prevenir la hipoxia materna y fetal. Como primera medida, se debe aplicar el ABC. Esto es importante, porque esto se trata de una emergencia. Se debe pedir ayuda, evaluar la vía aérea, respiración y circulación, lateralizar a la paciente, elevar las barandas de la cama y mantener contención física para protección de otras lesiones físicas, administrar oxígeno por mascarilla, alto flujo, 8 o 10 litros por minuto, por la hipoxia asociada, y evaluar la necesidad de aspiración de secreciones por el mismo compromiso. Respecto al manejo de las convulsiones y la prevención de recurrencia, esto, como habíamos dicho, va a ser a través de la administración de sulfato de magnesio, en las dosis que habíamos señalado anteriormente. En general, el sulfato de magnesio va a reducir la recurrencia en un 50-75% y la mortalidad materna en un 30%. Se recomienda mantener por 24 a 48 horas posconvulsión. Sin embargo, en el último año han habido estudios en que se ha evaluado el curso corto de sulfato de magnesio por 6 horas en comparación con 24 horas, mostrando que no hay diferencias significativas en esto, pero las guías aún recomiendan este tiempo de utilización. Se deben monitorizar, además, los signos vitales, principalmente la presión arterial y la frecuencia cardíaca en este momento agudo del cuadro, y luego se puede monitorizar cada 30 minutos. Por el uso de sulfato de magnesio, importante un control estricto es la frecuencia respiratoria, la temperatura y los reflejos costo-tendidos. También se debe monitorizar la vibresis, tanto por el compromiso que puede tener por la preeclampsia o por la oliguanuria asociada al uso de sulfato de magnesio. Y la monitorización fetal continua, principalmente con una gestación mayor de 24 semanas en busca de aceleraciones en fontana, considerando que antes de las 32 semanas el feto puede presentar otras alteraciones como variabilidad disminuida y que esto puede estar dentro de lo normal. Señalar también que dentro de los primeros minutos del cuadro convulsivo puede haber deterioro del registro fetal y que no esté asociado a un cuadro que requiere interrupción inmediata. El control de la presión arterial es importante y se debe tratar la hipertensión si está mayor o igual a 160 a 110 con el objetivo de tener presiones entre 130 y 150 sistóricas y entre 80 y 100 de diastólico. Esto porque nos va a permitir la aparición de prevenir la aparición de accidentes cerebrovasculares. También se deben monitorizar en estas pacientes que hacen sangre esterial por el compromiso respiratorio que pueden presentar el riesgo de edema pulmonar agudo y estermes de repercusión sistémica cada 6 horas. La interrupción se debe tener en cuenta una vez estabilizar a la paciente considerando tanto la de gestacional como las condiciones obstétricas. Se debe tener presente que en caso de que se desee inducir el trabajo de parto se debe considerar cesárea en caso de que no haya progresado fase activa en 24 horas. Por lo tanto la interrupción no es una emergencia en estos casos. También hay que tener presente que en general la eclampsia es un cuadro autolimitado y el 10% va a tener una nueva convulsión después de administrar el sulfato de magnesio pero en la mayoría de los casos no hay nuevos episodios convulsivos y en esto es en que están pensadas estas indicaciones. Respecto a la evaluación por neurología e imaginología va a ser indicada un caso en que no encontremos criterios diagnósticos de preeclampsia que haya un déficit neurológico persistente a pesar del manejo una pérdida prolongada de conciencia o que el inicio de las convulsiones sea después de las 48 horas posparto o en embarazos de menos de 20 semanas en que menos frecuente este cuadro o que haya persistencia de convulsión a pesar del tratamiento adecuado con sulfato de magnesio. Ahora para seguir con otro cuadro de complicación severa vamos a hablar del gel que es un cuadro que se caracteriza por hemólisis elevación de enzima hepática y un bajo recuento de plaquetas. Como vemos sus criterios diagnósticos van a ser una LH mayor o igual a 600 o una bilirrubina mayor o igual a 1.2 pruebas hepáticas elevadas dos veces los valores normales y plaquetas menor a 60.000 en general y otras clasificaciones como la de Mississippi en que se considera también las plaquetas menor a 150.000 pero se ha demostrado que estas no tienen mayor relevancia respecto al cuadro clínico y por ende se recomienda utilizar los criterios de Tennessee que se señalan aquí. En general clínicamente se va a manifestar con dolor epigástrico o hipocondrio derecho náuseas vómitos cefalea y puede haber una asociación hipertensión y proteínos La aparición va a ser en la mayoría de los casos anteparto y en la mayoría de los casos entre las 28 y 36 semanas pudiendo presentarse también en un postparto de los cuales el 80% se va a presentar en las primeras 48 horas. Respecto a su manejo es importante el seguimiento estricto con laboratorio cada 6 a 12 horas porque la principal característica de este cuadro es que puede evolucionar a cuadros más graves con coagulación vascular diseminada por ejemplo. Por lo mismo en estos cuadros se recomienda también la neuroprotección materna porque también va a aumentar el riesgo de complicaciones neurológicas. El uso de corticoides para el manejo materno no va a tener diferencia en tanto mortalidad materna mortalidad materna extrema y mortalidad perinatal por lo cual no se recomienda su uso si se ha demostrado que aumentan el recuento de plaquetas pero sin incidir en estos outcomes. Respecto a la interrupción va a depender de la edad gestacional y general a partir de las 34 semanas se recomienda la interrupción por la importante asociación a complicaciones que tiene este cuadro y no se recomienda retrasar la interrupción en espera de completar el curso de corticoide maduración pulmonar. Entre las 24 y 33 más 6 semanas se recomienda maduración pulmonar fetal e interrupción del embarazo al completar las 48 horas siempre y cuando la paciente se mantenga y en aquellos embarazos de menos de 23 semanas se debe considerar la interrupción del embarazo. La vida del parto en estos casos va a estar definida por las condiciones obstétricas maternas y en general con plaquetas mayores de 50.000 se puede optar por la anestesia peridural o raquidia y el manejo en el postparto se recomienda llevarlo a cada unidad de paciente crítico considerando las condiciones de cada centro por 24 a 48 horas. Respecto al accidente cerebrovascular señalar que este ocurre con una incidencia de 10 a 34 por 10.000 nacidos vivos y 1.1 en 500 embarazadas con preeclampsia. En general la preeclampsia y la eclampsia tienen un riesgo relativo de 4 para el accidente cerebrovascular y se va a dar principalmente al riesgo en el perperio inmediato. Es importante respecto a su manejo y más bien a su prevención el uso antihipertensivo en pacientes con preeclampsia que antes no se consideraba necesario pero de acuerdo a los últimos estudios como se muestra en esta revisión el uso antihipertensivo y como vemos en el gráfico ha aumentado en los años y además vemos que con el aumento del uso de antihipertensivos ha disminuido el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes que tienen preeclampsia con criterios de severidad por lo que se recomendaría el uso antihipertensivo en estas pacientes para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular materno. Siguiendo con las complicaciones respecto al compromiso hepático vamos a tener dos vertientes por un lado tenemos la elevación pura de la enzima hepática asociada a dolor abdominal con el consiguiente compromiso hepático asociado a amatoma o rotura hepática en general cuando tenemos que sospechar esta complicación en pacientes que tienen dolor abdominal súbito asociado a anemia aguda y potención o compromiso hemodinámico en globo en general señalar que la rotura hepática tiene una incidencia de 1 a 40.000 casos con una importante asociación con mortalidad materna y perinatal de hasta el 80% en general su diagnóstico además de la clínica de sospecha se establece a través de la imagen teniendo en cuenta que el tacto abdomen y la resonancia magnética de abdomen tienen buena correlación diagnóstica y serían suficientes para establecer el diagnóstico y que vamos a tener factores que nos van a poder predecir la aparición de un cuadro de rotura hepática como los recuentos de plaquetas bajos el descenso del hematocrito la elevación importante de las transaminas o la LDH y las crisis hipertensivas asociadas como vemos en ese cuadro respecto a su manejo va a depender si tenemos un hematoma hepático intacto o un hematoma hepático roto o rotura hepática en el caso del primero el manejo inicial incluye la evaluación hemodinámica de la paciente corrección de la coagulopatía y el control imaginológico seriado en busca de que este se haya roto en general en pacientes que se mantengan estables hemodinámicamente y sin progresión imaginológica se pueden mantener en observación en un día paciente crítico por 24-48 horas mientras que aquellas pacientes que en esta evaluación evolucionan con inestabilidad hemodinámica o aumento del tamaño del hematoma en el control imaginológico se recomienda la evaluación quirúrgica esta también va a estar recomendada en pacientes con hematoma empático roto en quienes el manejo inicial incluye la estabilización hemodinámica la transfusión de hemoderivados considerando el importante compromiso y la interconsulta y la interconsulta cirugía ya que el abordaje quirúrgico será diferente a los habituales hechos por obstetros esto va a incluir una laparotomía exploradora con evacuación y drenaje del hematoma y posteriormente se puede contener a través de packing se puede suturar la laceración en caso en que esto sea posible se puede contener también a través de flap del aumento y también se puede contener el sangrado a través de embolización de la arteria hepática para impedir su progreso y la aparición posterior de coagulación intravascular diseminada por el compromiso hematológico respecto al manejo postparto en general de las pacientes con preclamación con criterio de severidad se recomienda el manejo unidad de paciente crítico las primeras 24 a 48 horas siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de cada servicio con un monitoreo homodinámico estricto balance hídrico estricto considerando el compromiso que puede haber y el riesgo de hematoma pulmonar agudo que se acrecenta en este periodo la monitorización por lo mismo de la saturación de oxígeno y el uso de antihipertensivos orales el uso de antihipertensivos orales se recomienda 24 a 48 horas postparto si la paciente está hematómicamente estable y sin sospecha de clans la neuroprotección materna que ya la deberíamos haber iniciado se debe mantener por 24 a 48 horas entonces de mantención porque este es el periodo donde todavía hay riesgo de compromiso neurológico y en estas pacientes por el alto riesgo trombólico asociado a la complicación se recomienda el uso de profilaxis con heparina de bajo peso molecular como primera alternativa siempre en los casos de cesárea y en el caso de que se trata de un parto vaginal si es que hay un factor de riesgo adicional que la mete y esto ajustado por peso eso sería la presentación muchas gracias por su atención y esta es la bibliografía consultada y esta es la bibliografía